Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vivencias de Fe. El Señor nos ama muchísimo, el Señor siempre es bueno, que de eso no les quepa la menor duda. Y nos ama tanto que a pesar de que nosotros pequemos una y otra vez, nos caigamos una y otra vez y andemos por ahí en el mundo buscando paz, buscando tranquilidad en otras fuentes, Él siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a darnos su amor de manera incondicional, de manera gratuita. Y así hoy nos lo va a contar una hija amada del Señor, a quien Él ha acogido en sus brazos en múltiples ocasiones. A pesar de sus caídas, el Señor le ha demostrado cuánto la ama. Ella tiene una experiencia, unas vivencias de fe que hoy viene a compartir contigo y conmigo. Y esperamos que tú recibas con los brazos abiertos y con un corazón atento el mensaje que el Señor tiene para ti a través de la invitada de hoy. Así es que sigan con nosotros porque aquí comienza Vivencias de Fe. Bendiciones. Giselle Josefina de León es nuestra invitada de hoy en Vivencias de Fe. Viene de una familia muy católica, aunque no practicante, y es la mayor de sus hermanos. Luego de haber estado casada en dos ocasiones anteriores y de cuyos matrimonios nacieron sus tres hijos, Lisa Marie de 25 años, Jetro de 21 años y Ashley de 15 años, en la actualidad se encuentra muy feliz con su actual esposo Felipe San, quien camina junto a ella este camino de fe. En el área profesional es egresada de la carrera de Derecho con un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, egresada como juez de la Escuela Nacional de la Judicatura y ex juez de la Corte de Trabajo. Es becaria de la Fundación Ford en Derechos Humanos y Democratización, docente universitaria, actualmente gerente jurídica de Aerodom. En su juventud pasó por varias religiones, incluyendo la Iglesia Pentecostal y la Bautista, una época de heavy metal y rock pesado, hasta llegar a una indiferencia y alejamiento total con la Iglesia. El divorcio de sus padres, cuando apenas tenía nueve años, dificultades y complicaciones de salud, depresión, maltrato físico y verbal en el matrimonio y hasta un intento de suicidio forman parte del camino recorrido por esta mujer de fe que hoy vive para adorar a Dios y servirle en todo lo que puede para la construcción de su reino. Actualmente es parte de Maús Mujeres de San Antonio de Padua, en donde dirige con su esposo el Consejo Parroquial y la Pastoral Social. Es voluntaria del Centro de Atención a la Mujer Embarazada CAME, entre otros servicios que brinda a la Iglesia. Y hoy la recibimos con un fuerte aplauso aquí en Vivencias de Fe. ¡Qué felicidad, señores, tener en este set, en este programa, a mi querida hermana Giselle de León, a quien ya yo había invitado y el Señor había reservado este momento para recibirla y para que ella viniera a compartir su testimonio, sus vivencias de fe con ustedes y conmigo. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, Blanquita. Lo siento, pero estoy un poco cohibida, porque esta es la primera vez que estoy en una aparición como esta. No, 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 pero tú eres una mujer de armas a tomar, tú eres una mujer de guerra y siéntate como en tu casa. Aquí te vamos a tratar bien, solo queremos, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, solamente para ir sacando las palabras, pero con Giselle, señores, no vamos a tener problemas porque ella es una mujer que domina muy bien las palabras y sus ideas sabe muy bien cómo transmitirlas, así es que solamente la vamos a guiar un poquito y darle gracias a Dios por ti, por tu vida, por todo lo que ha hecho contigo. Yo conozco parte del testimonio, pero hoy voy a rectificar esas bendiciones que el Señor ha hecho en ti, en tu familia y vamos a comenzar contándonos un poquito de tu vida de infancia, cómo eras, cómo era esa Giselle en sus primeros años de vida. Bueno, vamos a decir que gracias al Señor yo tuve una infancia realmente muy feliz, o sea, yo vengo de una familia, mi mamá y mi papá son dos padres que a pesar de que se divorciaron cuando nosotros teníamos nueve años, yo puedo decir que yo nunca sentí la falta de mi papá. Mi papá fue un padre que hasta el momento de su muerte yo hablaba con él todos los días, teníamos una relación muy cercana y siempre mi papá nos hizo sentir a mis hermanos a mí que nosotros éramos lo más importante de su vida. Tanto así que mi papá, que era un abogado muy famoso en su época, cuando nosotros le llamábamos para cualquier problema, papi, si no podía atender, por lo menos tomaba esa llamada para decir mi hija no te preocupes que te llamo tan pronto como termine, pero nunca, siempre sus hijos fueron los más importantes. Mi mamá también es una persona que, mami tiene un carácter diferente, mi papá era el cariñoso, el apoyador, el que permite las cosas. De doña Josefina, que conocemos su trabajo en la parroquia y es así, señores, miren. Sí, mi mamá es una persona... Medio militar. ...muy estricta. Mami no es una mamá especialmente cariñosa, pero sí también puedo decir que mis hermanos y yo nunca tuvimos ninguna duda del amor de mi mamá por nosotros. O sea, ellos en sus roles de padres siempre fueron... Yo no me puedo quejar. Bastante estrictos para lo que se quería. Pero, sin embargo, mi hermana y yo éramos muy traviesas. Nosotros llevábamos un año de... Yo no sé, la mayor de mi casa. Tengo mis dos hermanos de padre y madre y uno de padre. A los tres los adoro, los quiero muchísimo. Mi hermana es mi mejor amiga, la persona... Bueno, mi media naranja. Que por demás son idénticas, parecen dos gotas de agua, lo único que ella es rubia. Ella es rubia y hijo verde. Y yo soy la colada. Pero mi hermana es, como digo yo... O sea, yo no me puedo imaginar mi vida si mi hermana no estuviera conmigo. Y mis hermanos son para mí, como quien dicen, las personas más cercanas después de mi esposo, mis hijos y mi mamá. Tenemos una familia muy unida, de verdad. Ustedes son de Santo Domingo. Nosotros somos... No vienen de ningún pueblo. No, no. Mi papá era de Monteplata. Papi era de Monteplata. Y yo me pasaba con mi hermana. La mayor parte de las vacaciones nos turnábamos para ir a Monteplata, pasándolas con mi abuela. Durábamos uno o dos meses en casa de abuela. Ambas nacimos en Santo Domingo. Nacimos todos en Santo Domingo. Y mi mamá era de Bajabón. O sea, siempre nosotros le pedíamos que nos contaran la historia de cómo ellos se conocieron. Porque es bastante romántica. Ay, qué chulo. Ya invitaremos a Doña Josefina para que nos cuente entonces su testimonio y esa parte de cómo se conocieron. También ha tenido un testimonio de conversión muy fuerte mi mamá. Mami, nosotros éramos muy traviesas, Marlene y yo. O sea, Bori Antonio también, pero era más pequeño. Pero nosotros éramos las que más caniábamos. Éramos... Mami era muy estricta con los estudios. Y papi también. O sea, teníamos que tener muy buenas notas. Se preocupaban de todo eso. Pero sí nos dieron siempre ese espacio para que nosotras desarrolláramos nuestra imaginación. Sí. Y siempre... Yo no puedo recordar, mientras fui creciendo, ningún momento triste, salvo el divorcio de mis padres. Porque para nosotros, ver a mi papá y mi mamá, te puedo decir que mientras estuvieron casados, nunca discutieron delante de nosotros. Entonces, era como... O sea, nosotros no entendíamos por qué ellos se estaban separando porque hasta el último instante en que nos enteramos de su separación, ellos estaban... Para nosotros no había cambios. Sin embargo, mi mamá es una persona con un carácter muy fuerte y aunque ella nunca peleaba con mi papá, siempre peleaba con todos los demás. Entonces, en alguna forma, ella podrá constar en su momento, su propio testimonio de esa situación. Ellos se divorciaron, pero siguieron... El primer año, puedo decir que fue el único año realmente muy difícil porque mami le afectó mucho el divorcio. Gracias al señor, superó ese proceso. Pero luego, mi papá y ella llegaron a formar una amistad tan grande que mi papá se casó... Bueno, se casó dos veces más y papi, hasta el momento en que falleció, mi mamá era una de sus mayores confidentes. Y eso es algo hermoso, que aunque la pareja pase por un proceso de divorcio, el divorcio no es con los hijos. Es correcto. Es entre ellos, entonces el rol de padre siempre va a estar hasta la muerte de ellos. Y a propósito de muertes, ¿cómo fue la partida de tu padre? ¿Cómo la tomaste? ¿Qué ocurrió en ti? Bueno, mi papá murió cuando... Ya yo siendo adulta, de hecho murió cuando yo estaba casada en mi segundo matrimonio, bueno, puedo decir que es una de las experiencias más devastadoras que yo he tenido en mi vida. Papi era con mi hermano y conmigo, o sea, yo no lo puedo ni explicar. Era un papá presente, un abuelo cariñosísimo, un confidente. Yo aprendí a trabajar con mi papá. O sea, todo lo que yo sé de derecho, lo poquito que puedo saber, aparte de los conocimientos de la universidad, fue mi papá que me lo enseñó a hacer. Él me llevó a trabajar con él desde que yo entré a la universidad a los 15 años y nuestra relación fue muy, muy, muy cercana. Tuvimos nuestras altas y bajas, principalmente porque yo siempre fui muy cabezadura. Yo tuve una vida, digo desordenada, porque espiritualmente fue desordenada, porque yo fui siempre una persona de relaciones largas y estables. Tuve un primer novio con el que duré casi seis años. Terminé con ese novio, me casé con el papá de mi hija mayor. Ahí fue la relación como más cortita, porque duré dos años solamente con esa persona. Y luego conozco al papá de mis dos hijos más pequeños, que fue, duré casi nueve años casada con él, y fue una relación tormentosa. Mi papá tuvo sus altas y bajas porque los padres a veces ven cosas que nosotros no vemos. Y mi papá pudo ver, siempre pudo ver en mis parejas lo que yo no veía en ellas. Pero yo hice siempre lo que me dio la cara. Eso pasa con toda la juventud, porque en los años de juventud entendemos que, bueno, ya papi y mami vivieron su vida, ahora me toca a mí vivir la mía, déjame experimentar. Y creemos que estamos tomando las mejores decisiones, pero solo cuando nos equivocamos o cuando ya somos padres es que nos damos cuenta de que cuánta razón tenía mi papá con lo que me decía. Correcto. Pero es duro, da su brazo a torcer. Eso es así. Y siguiendo con la parte de tus años de infancia, ¿cómo eras en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo eran tus calificaciones? Increíble. ¿Eras inquieta también, traviesa? No, en la escuela yo era excesivamente tranquila. O sea, quizá porque yo le tenía mucho miedo a mami. Además, mi mamá daba clases en el colegio donde nosotros estudiábamos. Y era un poco corto. Había que portarse bien. Exacto, quisiera, bueno, quisiera. Pero yo, gracias a Dios, siempre fui muy buena estudiante. O sea, yo creo que Dios no me dio un arte ni para decorar, ni para hacer cosas manuales. No, mi hija, yo soy lo más torpe del mundo. A mí todo se me cae, todo se me rompe. Pero, sin embargo, me dio una, vamos a decir, una gran gracia de poder entender, poder comprender las cosas que leo. Y yo soy una lectora ávida desde que, bueno, desde que recibí mi primer libro de regalo, la biografía de Juana de Arco a los 10 años. Ay, ay, ay. Y desde entonces te volviste una lectora. Una lectora. Yo soy un ratón de biblioteca. Y tengo la ventaja de que, gracias al Señor, casi siempre me recuerdo de todo lo que leo. Hay personas que leen y se les olvida. A mí no. Entonces, eso es una gracia. Claro. Que el Señor le da. Dímelo a mí. Yo que tengo una memoria súper corta. En el colegio yo era muy buena. Nosotros en nuestro tema era en la casa, que éramos traviesas porque jugábamos mucho, pero no éramos niñas malas. La situación de nosotros llegó a la adolescencia. ¿Dónde estudiaron? Bueno, nosotros estudiamos en el Serafín de Asís, que es un colegio católico, un colegio tradicional, de hecho. Mi mamá empezó a dar clases cuando se divorció de mi papá allá y sigue dando clases allá todavía. Tiene más de casi 40 años dando clases en el Serafín. Y allí ustedes hicieron toda su escolaridad, terminaron. Hicimos la escolaridad, terminamos, nos fuimos a la universidad, nos casamos e hicimos nuestra vida adulta. En mi adolescencia yo fui, no puedo decir que fui una desaforada, porque realmente no lo fui, no fui, pero sí tenía muchas situaciones espirituales. O sea, yo entré a la universidad muy joven. Yo tenía 15 años cuando inicié a estudiar Derecho. Súper joven. Sí, entonces... Pero espérate, Giselle, agárrame esa idea ahí, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Y de esas situaciones espirituales que a los 15 años cualquier adolescente puede tener, Giselle nos va a contar cuando nosotros vengamos de esta pausa, cuáles eran esas situaciones espirituales y cómo convulsionó su vida, esa etapa que a todos nos toca y que a todos nos impacta de algún modo. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy conversamos con Giselle de León, que es una mujer que, ya yo se lo dije fuera del aire, pero se lo voy a repetir, el Señor la ama muchísimo. Y ustedes ya han entendido parte del por qué el Señor la ama, a pesar de que ha sido una chica traviesa y que ha tenido sus situaciones espirituales. Y ella nos va a contar ahora cuáles han sido o cuáles fueron esas situaciones espirituales que convulsionaron su vida ya a la edad de 15 años cuando estaba iniciando la universidad. Bueno, yo me crié en un colegio católico. Mis padres, los dos son católicos. Papi era más practicante que mi mamá. Pero ellos como teníamos misa en el colegio y todo eso, como que esa parte no la cubrimos. Cuando yo estaba en el colegio yo era muy espiritual. De hecho, yo tenía un grupo de amigas que nos decían las espiritistas porque nos la pasábamos en la capilla del colegio orando, en el recreo. Y yo era una niña muy tímida, muy tímida. ¿Qué pasa? Yo llego a la universidad y todos mis compañeros son mucho más grandes que yo. Yo llegué con otra amiga mía que también se graduó conmigo en el colegio. Llegamos juntas a la universidad, las dos prácticamente de la misma edad. Y bueno, como que hubo una transformación en mí. Yo pasé de una persona, de ser una niña muy tímida y muy amachorradita porque yo era tan amachorrada que todo el mundo pensaba que yo iba a ser marimacho, que iba a ser algo extraño. ¿Por tu forma de vestir? Por todo, mi forma de vestir, mi forma de comportarme, porque yo era muy tímida y muy insegura y sentía que cuando yo me vestía de una determinada forma y me andaba como un muchachito, me sentía que tenía como que tenía fuerza, como que tenía poder. No era nada de no identificarme conmigo, sino sencillamente que sentía que eso me daba como seguridad. Yo llego a la universidad y en la universidad hubo una transformación en mí. Ya yo de ahí dejé de ser un patito feo, como dicen, y me transformé en una adolescente ya más interesada en muchachos. Yo mientras estuve en el colegio solamente tuve un novio, que fue mi último año del colegio, porque yo me sentía sumamente fea, sentía como que no, que yo no, o sea, porque la que era la bella y la hermosa en mi casa era mi hermana, que siempre fue muy linda, muy coqueta, muy extrovertida. Yo era un poquito en la calle, yo era mucho más tranquila. Llego a la universidad y el ambiente de la universidad, bueno, pues yo empecé a salir con... ¿Conoces otro ambiente que te lleva a hacer un cambio? Comencé a salir con un novio que me llevaba bastantes años. De hecho, me sorprendió que mi mamá me dejara salir con él, pero él iba a mi casa y hablaba con mi mamá y con mi papá, o sea, que... Y fue mi novio que duró conmigo mi universidad completa y un poco más. Durante todo ese tiempo yo me alejé totalmente del Señor, totalmente. Yo pasé... De los primeros dos años de la universidad yo hice muchas cosas. Andaba en una búsqueda espiritual porque no me identificaba como con nada. Lamentablemente en ese momento le tomé una animadversión a muchísimas... A muchas cosas del catolicismo. Por ejemplo, yo no creía en la Virgen. Yo decía que la Virgen era una mujer como cualquier otra. Tampoco creía en la Eucaristía. Para mí, comulgar o no comulgar no era nadie. De hecho, no comulgaba. Tampoco era una muchacha... Y empecé a buscar porque uno tiene un vacío espiritual. Y más cuando uno tiene esas edades. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy estrictos con nosotros. De dejarnos salir. O sea, uno tenía como... Tenía muchas reglas muy claras de con quién uno va a salir. Y yo no podía dormir en casa de nadie. Cuando yo llego a la universidad y después paso y cumplo los 18 años estando estudiando, hubo como que ya yo quería hacer lo que a mí me diera la cara. Ya yo soy adulta y ya... Exacto, a mí no me podían decir nada. No me controlen. Y ese fue como mi momento, vamos a decir, que digo yo que sembró en mí como las cosas para que después tomara muy malas decisiones. Porque realmente debo de admitir que tomé muy malas decisiones. Entonces, empecé una búsqueda espiritual. Yo pasé por todo. Estuve regalando tiempo con brujería. De hecho, hice, practiqué algunas cosas. Tuve una época que estuve en la iglesia pentecostal. Tengo una amiga que de hecho se hizo después ministro pentecostal, que estudió conmigo en el colegio. Y con ella yo comencé a conocer esa iglesia y me sentí encantada de todo ese espíritu de alegría que ellos irradian. Y yo veía ahí como algo. Sentías que te llenaba en ese momento. Sí, pero yo pasaba como... Eran como modas, vamos a decir. Porque yo pasé como de eso, pero sentí como que no era ahí. Y después pasé para... Tú sentías que te faltaba algo. Me faltaba algo. Me llena, pero no totalmente. Y para mí las misas católicas eran muy rituales. O sea, yo no aprendí como a amarlas. No la aprendí a amar. No aprendí a conocer mi iglesia ni a vivirlas. Entonces yo seguía buscando por todos los lados, menos donde era. Entonces empezó una época de gran rebeldía. Como yo terminé la universidad tan joven, yo trabajaba allá donde mi papá. Y ahí ya yo no quería que no me controlaran en absolutamente nada. O sea, yo seguía viviendo con mi mamá, pero no quería que me controlaran en nada. O sea, mami no me podía decir a mí nada porque yo le decía, no, pero ya yo soy una adulta. Y si tú quieres yo me mudo. O sea, porque yo pensaba que yo me lo sabía todo. Que ya te podías llevar el mundo por delante porque ya tú estabas trabajando. Seguro manejabas tu dinerito. Todo eso. Y entonces no. Entonces un papá que me apoyaba. ¿Y qué hacía Doña Josefina? Porque yo quiero saber. Ustedes conocerán a Doña Josefina. Mami era un personaje. Yo prefiero que ella misma cuente sus cosas. Pero mami era una persona, en esa época, mi mamá siempre ha tenido un carácter muy fuerte. Pero en esa época mi mamá tenía un carácter muy fuerte. Mi mamá era de las que pegaba muchísimo. A veces no me diga cuando le pegaba a uno. Y bueno, la última pela me la dio a los 18 años. Que me dio tan duro que yo le, tuve una discusión muy fuerte con ella. Incluso hasta la agarré. Y le dije, si me vuelve a pegar, yo misma te voy a dar. Y ahí entonces mi papá intervino, fue a la casa, se sentó con nosotras. Yo además nunca volví a hacer eso. Y siempre me quedé como con ese dolorcito. Porque yo en mi vida le había hablado a mi mamá así. Nunca. Sin embargo, yo estaba viviendo un momento que yo entendía que nadie me podía controlar. Que ya nadie podía decirme nada. Y entonces estaba buscando muchas cosas. Incluso yo fui heavy metal mucho tiempo. Oía muchísima música que, bueno, yo era... Esa música electrónica. No electrónica. Era música realmente satánica. Porque uno oye, por ejemplo, Iron Maiden. Que es una banda sonora de Estados Unidos muy grande. Tiene una canción que se llama 666. La 666. Que es una alegoría al demonio. Y uno oía esas cosas y uno sentía que estaba uno chulo. Porque además eso era lo que se veía en mi época. Esa era lo que estaba. Y yo era... Y ya yo había pasado de ser un patito feo al que nadie le hacía caso. A ser una muchacha. Que tenía un novio huemoso con mucho dinero. Que me llevaba y hacía lo que yo quería. Tenía compañías. Lo que sí yo puedo agradecer es que nunca me metí en drogas. Eso sí lo puedo agradecer. Porque mi papá siempre nos enseñó a mi hermana y a mí. De hecho, mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí cuando empezamos a beber alcohol. Él fue a que nos sentó a enseñarnos a beber alcohol. Porque él decía que él no quería que nosotros nunca hiciéramos nada. Que nosotros no estuviéramos conscientes de lo que estuviéramos haciendo. Y a mí, el temor de perder el control sobre mi cuerpo. De que yo no hiciera algo y después no me recordara. Nada más por eso. Yo nunca hice nada de ese tipo. Entonces, quizás eso me ayudó en ese sentido. Fue una juventud que yo, puede decir, salté de iglesia en iglesia. De rito en rito. Gracias al Señor me sacó de todo lo que tenía que ver. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando tú te sientas y piensas, esto que estoy haciendo no es lo correcto. No es lo que Dios quiere. Le estoy haciendo daño a mi familia, a mi mamá. Cuando tú creas conciencia de esa vida que estabas llevando. Lo que pasa es que yo siempre fui una muchacha a pesar de todo. Yo tuve esa época de rebeldía, pero yo había sido muy obediente. Y no fue realmente en ese momento el Señor que me encontró. A mí lo que me encontró fue que yo no me sentía feliz. Yo no me sentía bien. Yo sentía que todo lo que yo estaba haciendo. Era una felicidad momentánea. Mientras estabas en las fiestas. Exacto, mientras estabas en todo eso, yo estaba feliz. Y yo estaba, y me sentía contenta. Y mi novio, el novio que yo tenía ese momento, era un muchacho bueno. Y eso me tranquilizó, porque era un buen compañero. Me calmó. A él le llamó la atención que yo era muy joven. Entonces, él como que, porque yo creo que en su principio la intención de él no era formalizar conmigo. Pero al yo ser tan joven, se quedó conmigo. Y como que fui calmándome. Pero sin embargo, yo no busqué a Dios todavía. Ni mucho menos. O sea, ya yo estaba tranquila. Sentía que tenía todo. Estaba tranquila. Lo que no me sentía era totalmente llena. Y ese vacío, yo no sabía que era lo que me hacía falta. No lo entendía. Las situaciones, yo entonces termino con mi novio, pero una situación que tuvo, una situación de una niñada. Y en ese interín, que no duré ni seis meses sola, conozco a mi primer esposa. La persona con la que te casaste a la edad de 22 años tenía. Tenía 21 años para cumplir 22. Yo me casé justamente como tres días antes de cumplir los 22. Yo me caso con el papá de mi primera hija. Y te casas por la iglesia. Me caso por la iglesia porque yo no me imaginaba casarme de otra forma. Creo que hay un tema con el tema del matrimonio. Porque yo hice el curso matrimonial. Pero yo ni mi esposo ni yo, ninguno de los dos practicábamos. O sea, ninguno éramos católicos practicantes de la misa, ni mucho menos. Bueno, sin embargo, los dos habíamos sido criados en familias católicas. Y entendíamos que la única forma de uno casarse era casándose por la iglesia. Porque no había como otra forma de uno pensarlo. Y para mí, el hacer el rito del matrimonio por la iglesia era importante. No porque yo realmente valorara el sacramento. Sino sencillamente porque para mí era importante cumplir con lo que me había enseñado que era lo correcto. Entonces, eso es un tema. Yo me caso con Julio. Ya yo estaba embarazada cuando me casé con él. Nosotros ya habíamos tenido relaciones. Nace mi hija. Los dos éramos padres muy preocupados. Y yo admito que yo no trabajé ni me esforcé en ese matrimonio. Porque para mí, yo lo veía como una persona que era buena, pero no me llenaba. Yo sentía que... Que estaban ahí por... Que estaban ahí porque era un hombre bueno. Teníamos la niña. Y yo quería que funcionara. Sin embargo, no duramos dos años. Yo fui muy inmadura. De verdad. O sea, lo admito. En algún momento incluso hasta hablé con él y le pedí perdón. Porque fui bastante ácida. Yo fui siempre una muchacha que tomaba mi decisión y no había quien me echar para atrás. Porque yo decía que... Yo duraba mucho para decidir algo. Pero el día que lo decidía, no había... Eso era... Palabra de Dios, Pablo. Ay, para adelante y para atrás sin tomar... Sin... Ni para tomar impulso. Ni para tomar impulso, como dice. Mira. Y déjenme decirle a ustedes que están ahí viendo el testimonio de Giselle en este día. Y es un mensaje que lo puedo decir porque me siento inspirada por Dios. Quizás en este momento tú estás sumergida y siente que estás sumergida o sumergido en lo más profundo de un charco de lodo. Pero el Señor quiere que tú sepas que no importa tan profundo que tú te encuentres. Él tiene el poder para sacarte de donde sea que te encuentres. Ya sea en un charco de lodo, ya sea que tengas alguna situación de salud. Porque también eso te puede llevar a pensar, incluso atentar contra tu propio bienestar físico. Así es que el Señor es grande, es poderoso. Y Él tiene el poder de sacarte de donde sea que tú te encuentres. Y de llevarte a sus pies. Y de hacerte un fiel servidor de Él. Así como lo ha hecho con Giselle. Y como lo ha hecho con tanta gente que ha pasado por aquí. Así es que no pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Mantente firme. Y voy a decir una frase que a Giselle le encanta mucho de la Biblia. Y es, no tengas miedo. Pero de esa frase Giselle nos va a hablar más adelante. Porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Estamos en Vivencias de Fe. A través de Televida, el canal católico de la familia. Ya regresamos. No se vayan. Gracias por permanecer con nosotros en Vivencias de Fe. Gracias a ti que estás ahí en sintonía. Deseamos que el Señor te bendiga grandemente. Y yo quiero aprovechar el programa de hoy para enviarle saludo a una fiel seguidora. Ella misma me confesó que se ha vuelto fan de este programa. Ella siempre veía Televida y ahora que está con algunas complicaciones de salud en su casa, no se pierde un programa de Televida. Todo lo que aquí se hace, ella lo disfruta. Así que Doña Reina Villanueva, un beso grande para usted. La queremos muchísimo y esperamos que el Señor le devuelva la salud y que vuelva usted a estar entre nosotras en la parroquia compartiendo y dirigiendo sobre todo ahí en el equipo de liturgia, dirigiendo ese grupo que usted lo hacía con tanta maravilla. Así que bendiciones para usted Doña Reina y para toda la gente que está en sintonía, si está atravesando alguna situación de salud. Oramos por ustedes y esperamos que el Señor en su infinita misericordia les devuelva la salud. Continuamos hablando con Giselle de León, un testimonio que ustedes pensarán, wow, pero qué fuerte, cuántas cosas ha vivido. Pero lo que queremos que se quede en tu cabecita en el día de hoy es que el Señor, el Señor es todopoderoso. Y el Señor te ama tanto que puede sacarte sin importar el lugar donde te encuentres. Y estábamos conversando con Giselle, ya contando su experiencia del primer matrimonio tan joven como ella misma nos lo contó en el segmento anterior, ya con una niña. Entonces, este matrimonio termina y entonces, ¿qué pasa con tu vida? Entonces, yo como siempre he sido cabeza dura, yo no duro ni siquiera, o sea, como dicen, yo no guardo luto. Yo decía, no hay que guardar luto y efectivamente no lo guardé. Y en menos de, mi niña no tenía ni dos años y ya yo me había casado con otra persona. Yo puedo decir, o sea, yo siempre fui una muchacha muy enferma, desde que era, no parece, pero sí. Yo fui, nací asmática, o sea, mi primera crisis asmática la tuve recién nacida y durante todos mis años de infancia, juventud, yo pasaba mucho tiempo interna en clínica, tuve tres paros asmáticos, eso me afectó, me afectó el corazón. Y llegado un momento de mi vida, tuvieron que ponerme un marcapaz y el año pasado me operaron de corazón abierto. Entonces, te digo todo esto porque durante todo este proceso, o sea, yo te digo, tenía toda esa situación de enfermedad, pero el Señor así como me bendijo con una cabeza para estudiar, me bendijo también, siempre me ha bendecido con muy buenos trabajos. Yo siempre he podido conseguir buenos trabajos y siempre he podido mantenerme, tanto así que me caso por una segunda vez y me enamoro de un muchacho que viene, que no voy a hablar porque a su familia le tengo mucho respeto y principalmente hay una prima de él que es como mi hermana, que la quiero muchísimo. Y ese matrimonio, yo empiezo ese matrimonio con él, él acababa de pasar un accidente y estaba empezando a estudiar en la universidad, yo le llevo cinco años, seis años, pero a mí se me quedó, o sea, nosotros nos enamoramos y yo me metí entre ojos, sé y nariz que me iba a casar con ese muchacho. El caso es que nos casamos, yo tengo a mi segundo hijo y cuando estamos en el matrimonio, bueno, pues yo te puedo decir que yo estaba trabajando, yo todo el proceso del poder judicial, todo el proceso de salir de la oficina de mi papá, irme a trabajar al poder judicial, a hacer lo que era la Escuela Nacional de Judicatura, yo lo hice casada con él y estudiando medicina con él, porque él estaba estudiando medicina y yo le dije, cuando nosotros nos casamos, que no se preocupara, que yo me iba a ocupar de todo para que él terminara su carrera y que nadie dijera después que no había podido terminar su carrera porque tuvo que dedicarse a mí y a sus hijos. Y así fue. Y así fue. Fue tan literal que nosotros duramos siete años haciendo la carrera. Sí, porque entonces tú te graduaste de medicina también. Exacto, no, yo lo único que me faltó fue la carrera, te faltó el título. Yo salía del trabajo, yo daba clases en una universidad, estaba en el tribunal, trabajaba y llegaba a la casa a las nueve de la noche a montar trabajos, presentaciones para que él pudiera llevarlo a la universidad. Él tenía una discapacidad en un brazo, un accidente y él no podía escribir, entonces yo le pasaba todo y le hacía todas las cosas. El caso es que tuvimos eso, pero es una persona que era bastante violenta, tanto física como verbalmente. Y durante nuestro matrimonio, nosotros tuvimos muchas situaciones difíciles. Mi mayor logro durante el matrimonio fue lograr que él no le pegara a mis hijos. La última vez que le pegó a mi hijo, a mi hijo, a nuestro hijo, que era hijo de él también, el niño tenía como tres años, dos años y pico, no me recuerdo qué era lo que el niño había hecho y él lo tomó al niño y lo extrañó contra una pared. Yo pensé que el niño se iba a morir, se había muerto. Gracias a Dios, digo yo, que lo protegió porque el niño, salvo llorar, no le pasó nada. Y ese día yo me hice el propósito de que él no iba a volver a tocar a mis hijos. Porque él con la niña, con la grande, que no era de él, él nunca llegó a ser violenta físico con él, pero sí la sometía a muchos castigos. Por ejemplo, él la agarraba y le ponía a Lisa, una niña de cuatro años, a caminar, por ejemplo, desde una esquina para allá con dos baldes llenos de agua hasta arriba, que hasta los vecinos llegaron hasta llamar a mi papá, porque para colmo, yo vivía en una casa alquilada por mi papá, que yo la pagaba, pero mi papá me la había alquilado. Entonces los vecinos sabían lo que pasaba en mi casa. Y llegaron hasta hablar con mi papá de que me quitaran la niña. Fue una relación muy turbulenta, porque con todo el mundo, a nivel profesional, que yo, que era tal cosa, que me pasaba tal cosa, y sin embargo, yo llegaba a mi casa llena de terror, porque yo no sabía con qué yo me iba a encontrar en mi casa. O sea, no sabía con qué humor iba a estar él cuando yo llegara. Entredecirme que yo era una estúpida, un idiota, que yo no podía hacer absolutamente nada. Y sin embargo, él no estaba trabajando, pero todo eso yo me lo creía. ¿Y por qué tú lo soportabas? ¿Por qué? ¿Qué te llevaba a quedarte con él? En principio, yo, yo lo que pasa es que en principio yo no quería casar, yo no me quería divorciar. ¿Por qué? Porque ya yo había tenido un divorcio, y yo no quería ser la que se volviera a divorciar. Porque con dos muchachos, volverme a divorciar otra vez. Pero después, cuando la situación se volvió más física, lo verbal siempre tuvo. Pero cuando la situación se volvió física, que ya yo dirigía que no peleara con mis hijos, sino que ya mejor que tuviera un tema conmigo, pero no con ellos. Ya cuando llegó ese punto, tuvimos un episodio muy fuerte, muy, muy fuerte, que él tomó un cuchillo para agredirme. Yo tuve que incluso llamar a su familia, o sea, fue un momento de mucho miedo para mí. Y yo cometí el gravísimo error de que me arreglé con él después de que pasó ese episodio. ¿Por qué digo que fue un gravísimo error? Bueno, porque toda esa violencia, él se fue de la casa, se llevó incluso al niño de madrugada, a las tres de la mañana, en mi casa se meó un lío grandísimo, tuve que llamar a mi mamá dando gritos, porque él dejó la casa destrozada, llena de vidrios rotos, los muebles rotos, porque yo me tranqué con seguro, y al final él rompió la puerta y entró, pero en eso llegó su familia, que fue a quien yo llamé a mi mamá y llamé a su prima, y fueron a rescatarme. Él se llevó al niño a las tres de la mañana, histérico, y yo me quería morir, porque el niño tenía tres años y algo. Yo pensaba que le iba a pasar algo, gracias a Dios no le pasó nada. Esa misma madrugada me llamó su mamá y me dijo, no te preocupes, el niño está aquí, yo te lo voy a llevar mañana. Yo me separé de él unos días, y pensé que, pero él me dijo, vamos a ir a una terapia, vamos a luchar, yo no lo, él se mostró muy arrepentido, y yo quise, yo me volví a arreglar, porque lo que pasa es que para mí eso tuvo un efecto psicológico muy grande, porque a partir de ahí yo más nunca volví a ser la misma, porque ya yo siempre pensaba que lo que fuera a pasar iba a terminar así, y ya yo tenía miedo. ¿Cuándo tomas tú la decisión de que ya definitivamente esta relación no es para mí, tengo que salir de aquí, aunque tenga estos niños pequeños, tengo que buscar una alternativa? Él se graduó de medicina, no estaba trabajando, estaba en la casa todo el tiempo, él vivía peleando porque él quería irse del país, que él estaba harto, que aquí no se avanzaba, quería irse a España, de hecho yo hasta le conseguía una beca en inglés, pero no la aprovechó, porque la idea era irse a Estados Unidos de un tío que era médico, fracasaron todas esas cosas, entonces yo salgo embarazada. Yo duré muchos años, porque mis hijos se llevan bastante, o sea, mi hijo varón le lleva a su hermana seis años, siete años, porque yo no quería volver a salir embarazada. A mí me daba miedo tener otro hijo con él, pero tuvimos una situación de crisis nuevamente fuerte, y en esa situación de crisis, otra vez a la terapia matrimonial, a la otra vez cosas, entonces esa misma noche que salimos, yo salí embarazada, increíblemente. Un segundo hijo de él. Mi hija más pequeña fue una hija no planificada, pero sí una hija muy querida, porque en el mismo momento en que yo salí embarazada de ella, yo me prometí a mí misma que yo no iba a permitir que a esa niña le pasara, ni tuviera ninguna de las experiencias de lo anterior, fue como que, porque yo protegía mucho a mis hijos ya, ya yo los protegía, pero ninguno éramos felices, sin embargo, al yo sentir que ya otra vez estaba embarazada, me dio terror pensar que yo iba a repetir todo el ciclo con esta bebé que había repetido con los dos grandes. Entonces, ahí yo me puse, coordiné con mis hermanos, con mis hermanos más grandes, los dos que son más grandes, porque el más pequeñito estaba muy pequeñito todavía para eso, y entre ellos dos, mi hermana, me ayudaron a armar un plan, y ese plan nos tomó casi dos años, y eso implicó meterme en un préstamo, llevarlo a que se fuera a vivir a España, pagarle un apartamento por un año, dejarle dinero en un banco, hacer toda una cosa... Alejar el problema. Exacto, entonces, yo, hicimos eso, mi hermana vivía en España, y esa fue la última vez que yo lo vi, cuando nos despedimos en la estación de tren, que él se fue a la universidad, donde él tenía que empezar a estudiar, para prepararse, para tomar la residencia en España. Yo duré casi después de cinco años y no lo volví a ver más, porque tan pronto como yo pise República Dominicana otra vez, inmediatamente le informé que ya yo no iba a seguir con él, que yo y me iba a divorciar. Entonces, fue un proceso muy difícil, muy difícil porque la gente no se imagina lo que significa ser maltratado. O sea, una mujer maltratada, y yo soy una mujer inteligente, o sea, soy una mujer inteligente que me mantenía a mí misma, mantenía mi casa completa, o sea, yo era la que entraba el dinero en ese hogar, y sin embargo, yo no tenía la fuerza espiritual para separarme. Todavía pasa ese momento y yo no busco a Dios. Yo no busco a Dios. Pero como Dios es tan grande y tan misericordioso, y es tan caballeroso, que le tocó la puerta del corazón a Giselle, y ella, bueno, ya cansada de tanto buscar en otras religiones, de buscar en otros lugares en donde Dios no estaba, entonces ella dice, déjame abrirle las puertas al Señor a ver si algo cambia en mi vida. Y eso ocurrió. Así es que vamos a nuestra pausa de este momento, y cuando regresemos, Giselle nos va a contar de lo maravilloso que fue para ella conocer al Señor y encontrarse cara a cara con Él. Y cómo cambió ese panorama tan gris de la vida que ella estaba viviendo, a una vida de alegría, a una vida de oración, una vida de bonitos momentos junto al Señor. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, hoy conversando con Giselle de León, quien luego de vivir una vida con muchos tropiezos, con muchas malas decisiones como ella misma nos ha contado a lo largo de esta entrevista, tiene un encuentro personal con el Señor y todo el panorama de su vida cambia, y ella pasa de ser una persona que vivió tanto, tantas experiencias negativas, tantas vivencias negativas, ahora a ser una persona plena, llena y completa. Pasó por dos matrimonios anteriores, pero ahora está felizmente casada con mi amigo del alma, que yo quiero muchísimo, Felipe San. ¿Cómo fue esa transformación? Ya después de que tú terminaste con este segundo matrimonio, que tuviste que hacerlo en contra de tu voluntad, porque no querías pasar por ese proceso nuevamente. Entonces, ¿cómo das el paso para un tercer matrimonio? Me imagino que pensaste mucho, que dudaste mucho. Bueno, eso es otra historia. Con el tema de cuando yo ayer me separo del papá de mis dos hijos más pequeños, me quedo sola con mis tres hijos, y en ese proceso, bueno, tuve una... ¿Sola con tus hijos y endeudada porque te metiste en un préstamo? Endeudada, como tú no te lo imaginas, pero además, acabando yo de salir de ese matrimonio, vamos a decir, yo le comuniqué a Freddy en abril que ya no íbamos a estar juntos, que ya yo me iba a separar. En noviembre, a mí se me paró el corazón en mi casa, de emergencia tuvieron que llevarme a la Plaza de la Salud. Dejó de funcionar, sí, de la nada. Entonces, ¿se paró? Ya. Yo estaba empezando a salir, no a salir, sino que había una persona que estaba saliendo conmigo como a tomarnos un café, un profesor de la universidad, y casualmente esa persona se había ofrecido a llevarme a hacerme un estudio cardíaco, porque yo tenía varios días que no me sentía bien, y esa persona me llevó, me fue a buscar a mi casa para eso, fue el caso que yo no pude ni siquiera bajar de mi casa porque me desmayé, entonces él me llevó a la clínica de emergencia, llamó a mi familia, a mi hermano y eso, y ahí entonces de emergencia al otro día me ponen un marcapaso. Todo ese tema, todo ese proceso, yo digo que ese matrimonio me rompió el corazón. Literal. No, de literal, de verdad, porque de verdad, yo creo que fue como que tanto. El caso es que todo ese proceso, yo empiezo con esto, con esa persona duré un tiempo saliendo, y luego sencillamente dejé de salir con él porque no era, no porque fuera mala persona, sino porque yo no sentía que era ni lo que yo quería. No era el que el señor tenía para ti. No, no era el que tenía para mí, definitivamente. Entonces, yo conozco a mi actual esposo, él trabajando en cosas, pero ninguno de los dos podíamos tener una relación, porque él tenía una pareja, tenía su esposa, y aunque ya nos conocíamos y nos parecíamos atractivos los dos, mi esposo sí se casó en su momento para no divorciarse nunca con la persona con que eligió haberse casado. Entonces, las circunstancias no se dieron en ese momento. Posteriormente, el señor tiene su forma, abrió las puertas, y cuando él estuvo en su proceso de divorcio, como yo era abogada, me contactó. Yo no... Con su segunda intención. No, la verdad es que... Más que nada porque me parecía, pero... ¿Qué te digo? O sea, yo siempre digo que el señor nos protegió de que nosotros no hubiéramos hecho nada de lo que no hubiéramos podido repetir después. Yo estoy segurísima de que si nosotros hubiéramos tenido una relación que él no hubiera dicho, mira, yo no puedo estar contigo porque yo amo a mi esposa y voy a intentar salvarme. Yo no hubiera podido casarme con él porque el señor no lo hubiera permitido. De verdad. O sea, yo estoy plenamente convencida de eso ahora en mi vida de fe. Nosotros... Incluso, él vivía en otra... Ya él se había mudado a toda la ciudad. Él vivía en otro pueblo. Cuando tú conociste a Felipe, ¿ya habías tenido tu encuentro con el señor? No. Él fue quien empezó a hablarme de eso. Porque él, en su proceso de divorcio, conoció el retiro de Maús Hombres y por eso, con más ahínco, él trató de salvar su matrimonio en aquel momento. No se dio. Al final fue ella que decidió divorciarse y se divorció de él. Y él se quedó solo, pero él y yo hablábamos y manteníamos un contacto. Entonces, ya ahí comenzamos a trabajar más profundamente sobre nuestra relación. Y cuando empezamos a trabajar sobre eso, él me habló del retiro de Maús. Todavía yo no. ¿Ya tú asistías a la parroquia San Antonio de Padua? Tengo entendido que tuviste un encuentro con Monseñor Benito. Monseñor Benito. Yo digo que Monseñor Benito fue el ángel que Dios me puso en el momento que me lo puso. Porque yo ya estaba con... O sea, todavía yo estaba en ese proceso. Yo no tenía nada formalmente con Felipe, ni mucho menos. Bueno, pero ya yo había empezado a empezar a ir a... Yo caí en un... Cuando me operaron y me pusieron en el mapa de capasos, yo caí en una depresión muy profunda. Yo caí en una depresión porque yo estaba ahogada de las deudas. O sea, yo pasé... Yo trabajaba bien, ganando bien, pero a mí mi dinero no me daba porque yo tenía una deuda de millones de pesos. Mi papá se fallece, me queda algo de dinero y como quiera yo no logro pagar mis deudas. Entonces, yo sentía que yo no podía con todo lo que yo estaba pasando y tomo la decisión de que me iba a sacar... Me saqué un seguro de vida y tomé la decisión de que me iba a suicidar porque yo decía que así mis hijos iban a tener dinero para ellos estar bien porque yo no quería estar con ellos y que a ellos les faltara nada. Porque nunca les había faltado nada conmigo. ¿Cómo iba a ser que yo iba a estar con ellos y les iba a faltar algo? Entonces, en ese momento, fue Dios que mi hermano me oye, que me llama, me dice, ¿qué te pasa? Y yo estoy aquí, ya yo no puedo más. Mi hermano, Borija Antonio, va a mi casa, se sienta conmigo en la cama y me dice, Gigi, no te preocupes, todo va a estar bien. No te mortifiques, vamos a ver cómo vamos a salir de esto, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Pero eso para mí no fue suficiente. Pero sí, me ablandó el corazón, que yo pensaba hacer eso al otro día, pero no lo hice. Al otro día llegué otra vez firmemente pensando en eso y no sé por qué me fui a la iglesia. Algo me dijo, vete a misa. Yo seguí esa inspiración del Espíritu Santo y me voy a la misa en San Antonio de Padova, que era la iglesia donde mi papá iba a misa. Mi papá tenía la oficina en la esquina de San Antonio de Padova y esa era la iglesia que yo conocía. Y las pocas veces que yo iba a misa, era esa misa. Entonces, las pocas veces, porque yo llegué ahí dos o tres veces. Y te sientas en el último banco. Me encendé en el último banco a llorar como una magdalena, a oír la misa. Yo repetí ese patrón cinco veces. Cinco días consecutivos fui a las seis de la tarde y me quedaba llorando en el último banco. El último día, un viernes, me acuerdo, me paro con toda la intención de irme y ya yo me iba definitivamente a hacer lo que iba a hacer. Y cuando me paré del sillón, yo voy saliendo por la puerta y me encuentro con un señor Benito que está hablando con una persona, con una señora, y me mira la cara y me dice, mi hija, ¿tú quieres hablar conmigo? Yo no sé qué me dio. Yo le dije que sí. Él me llevó a su oficina y ahí empezamos a hablar. Yo llorando, 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 pero no sé qué pasó, porque de verdad yo no me acuerdo mucho, ni siquiera qué pasó en la conversación. Pero cuando nosotros terminamos de conversar, yo sentía esa paz tan grande, tan grande, tan grande, y una alegría tan grande, y una paz tan grande. Yo no sé cómo eso llegó de toda esa desesperación que yo tenía a ese momento y me fui a mi casa en paz. Los problemas estaban ahí todavía, toda la situación estaba, pero estaba en paz. Y el monseñor me había dicho que siguiera viniendo y yo lo obedecí. Yo seguí yendo de cada cierto tiempo hasta que un día él me dijo, yo quiero que tú hagas un retiro. Ah, le comenté que, porque yo le cogí confianza. Y entonces le dije que había conocido que estaba saliendo con un muchacho, que vivía en Santiago, que qué sé yo. Y me dice, yo quiero que él haga un retiro. Y me dice, el retiro, ah, pero él lo hizo, padre. Vamos a decir, él no tiene que hacer nada porque ya lo hizo. Y me dice, pues lo vas a hacer tú. Te toca a ti ahora. Entonces me puso en un listado y yo hice ahí el retiro de Maús. Entonces ahí. Y ahí te dieron hasta con el cubo del agua, según me dijiste fuera del agua. Quien ha hecho el retiro de Maús entiende de lo que nosotras estamos hablando. Y si no lo has hecho, espera tu oportunidad porque eso es cuando te toque. Puedes tocar puertas, puedes decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero es cuando el Señor entiende que es tu momento que te toca. ¿Y a ti te tocó en ese momento? En ese momento no. Yo duré un tiempo. ¿Te tocó esperar? Sí, porque nosotros, porque no había fichas. En eso me casé con Felipe por lo civil. Empezamos los procesos de nulidades de matrimonio porque ya los dos, él estaba ya muy en la iglesia y yo estaba empezando a dar mis pasos para mi conversión. Y ahí después hice el retiro, ya casada con él. Para mí cambió, fue un antes y después. Yo descubrí algo que yo no tenía, que era una vocación de servicio. Que eso es un don que el Señor también te da de servir. Claro que sí. Y el Señor te bendice a través del servicio. Miren, señores, yo creo que Giselle va a tener que volver porque su testimonio apenas va por la mitad. Porque después de eso, bueno, han pasado muchísimas cosas en su vida. Pudo casarse con Felipe por la iglesia. Los dos pudieron anular sus respectivos matrimonios. Se casaron en el santuario de Chonstant. Y tienen una comunidad también que asiste allí al santuario. Y sirven donde quiera que los llaman. Ahí están ellos. No solamente en la parroquia, sino también en otros ministerios. Son de Emaús, de pies a cabeza. Y su familia también es un hermoso testimonio. Los hijos de Giselle, que ya son hijos también de Felipe. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Solo darle gracias a Dios por la vida de Giselle, que sigue con sus situaciones de salud. Pero gracias al Señor, como yo les dije al inicio del programa, la ama tanto. que de habersele parado el corazón, el Señor la devolvió a la vida. Hubo que hacerle también una operación en donde todos estuvimos unidos en oración para que el Señor la sacara con bien. De esa operación a corazón abierto. Giselle, vas a tener que volver. Yo lo siento. Pero darte las gracias de verdad por haber sacado este espacio de tiempo para compartir con nuestra audiencia. A ustedes sigan con la sintonía, con Televida, el canal católico de la familia. Sigan orando por todos los proyectos que aquí hacemos para ustedes y para que se siga llevando la palabra del Señor. Dios te bendiga muchísimo. Y nos despedimos con la frase de la Biblia, no tengas miedo. No tengas miedo. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.